¡Claro, soy un pez! ¡Uy, qué pequeñito! ¡Claro, porque soy un pez! ¿Ves? ¡Corto! ¿Pero qué regordete que corte? Pues soy al bobijón ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Lo hacen? Sí ¿Y qué? ¿Hoy? Bueno, no, pero... ¿Hoy es jueves? A diez y media ¿Qué es lo que pasó? ¡Está bien amonto! ¡Me engaño el travestorista!